¿Qué pasa con los pueblos chiquitanos? Yo quiero hacer un minuto de silencio por esos tres jóvenes que anoche, ayer en la tarde perdieron la vida. Y que aparte del minuto de silencio, recemos un Padre Nuestro para que le dé fortaleza a esas madres. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.